¿A dónde irá, veloz y fatigada, la conondrina que de aquí se va? O si en el viento se hallara extraviada, buscando abrigo y no lo encontrará. Junto a mi techo le pondré su nido. En donde muera la estación pasar, también yo estoy en la región perdida. O si en el viento se hallara extraviada, buscando abrigo y no lo encontrará. Junto a mi techo le pondré su nido. En donde muera la estación pasar, también yo estoy en la región perdida. En donde irá, veloz y fatigada, la conondrina que de aquí se va. Junto a mi techo le pondré su nido. O si en el viento se hallara extraviada, buscando abrigo y no lo encontrará. Buscando abrigo y no lo encontrarán